invito a que tú pusiste en esta noche esta familia de costa rica conmigo padre para poder entrar en este estudio padre pedimos tu protección y te pedimos tu presencia en medio nuestro en el nombre de que escoja matías y amén bueno vamos a ver hoy la cuarta parte que tengo a este berech y hasta aquí que suave desde les mostré la semana nosotros encontramos que él es ya web es lujo en ella es su y pues creador que 1 1 hoy vamos interesante es que su ar en esta los micrófonos es y continuar o porque me puedan escuchar porque estamos con mucho problema técnico vamos entonces a ver génesis 15 génesis 15 1 nos dice después de estas cosas vino la palabra de yahweh a abraham en visión diciendo no temas abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande fíjense esto tan importante este versículo que nosotros hemos leído tantas veces de carrera fíjense todo lo que nos está diciendo después de estas cosas vino la palabra de yahweh en visión la recuerden esto piensen por un momento esto no es esto no es un error de la escritura esto no es un error de la escritura nos está diciendo que la palabra de yahweh se presentó a abraham nosotros sabemos que la palabra de yahweh es jesúa no lo dice lo dice juan 1 1 nos dice que jesúa es la palabra de yahweh ahora en la forma de un hombre en el en el tiempo ya de su nacimiento pero aquí en el tiempo de abraham nos dice que vino en visión no temas abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande nosotros ahí están ahí están viendo ustedes la una una foto del del targo donde nos aclara recuerden que el targo cuando la palabra de yahweh se aparece físicamente la llama de yahweh se aparece físicamente la llama la memra entonces nos dice el capítulo 15 nos dice no temas abraham fear not abraham my memra o sea mi memra será tú te será tu escudo o tu fortaleza aquí nos está entonces aclarando el targo en la palabra de yahweh que está viendo abraham en visión abraham en visión no es otro que la imagen visible de elohim miremos esto la palabra visión es la palabra majasé que es una visión física real también una visión en estado de éxtasis entonces muchas veces pudiéramos decir bueno pero fue una visión digamos como en estado de éxtasis o fue real fíjense esto tan interesante aquí nos está diciendo acabamos de ver que le dice la palabra de yahweh abraham él es su escudo cuando le dice que él es el escudo cuando le dice que él es el escudo cuando le dice que él es el escudo vamos a ver lo que nos dice la amidad amidad es una es la oración más antigua que se conoce en el judaísmo es una es la oración más importante que sea la oración más importante que sea que se ha mantenido vigente en el en el judaísmo hay muchas alianzas alrededor de esto de la amidad pero fíjense esto tan interesante la amidad tiene más de dos mil trescientos años cuando habla en la primera parte de la amidad cuando nos habla de el abot el el abot cuando se saluda al eterno como el dios de israel y sus antepasados la oración no dice bendito eres tú señor dios y nuestro y dios de nuestros padres dios de abraham dios de isaac de jacob dios grande poderoso y reverenciado dios altísimo que concede generosas bondades y quien ha creado todo y recuerda la justicia de los patriarcas y trae un redentor a los hijos de sus hijos por amor de su nombre o rey ayudador salvador y escudo y bendito sea señor escudo de abraham a quien se está refiriendo que es el escudo de abraham al eterno yahweh es escudo de abraham pero génesis 15 nos dice que la palabra de yahweh en visión presentándose físicamente le dice que es su escudo yahweh le dice abraham yo soy tu escudo jesúa o la imagen visible de elohim porque pues aquí todavía no se llama jesúa se llama la palabra de yahweh le dice también yo soy tu escudo todas estas son son puntos que a nosotros nos siguen confirmando que el jesúa hola para él es es una el que nosotros hemos conocido ya como jesúa es la palabra de yahweh que aparece físicamente desde el mismo perechid entonces le respondió abraham señor adonai yahweh tienen miren esto tan interesante génesis que génesis que uno dice vino la palabra de yahweh en visión pero abraham le responde abraham lo está viendo y le dice y lo llama adonai yahweh sabía 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 abraham quién era el que estaba frente a él fíjese es la palabra de yahweh pero abraham lo llama yahweh abraham sabía que yahweh no podía aparecer sin embargo él sabe que estamos hablando de una imagen visible de elohim dijo también abraham mira no me has dado prole y aquí mi heredero un esclavo será un esclavo nacido en mi casa dice luego vino a él palabra de yahweh diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará lo llevó afuera ya sabemos mira los cielos cuenta las estrellas así será tu descendencia y el verso 6 que dice dice y abraham le creyó a yahweh y le fue contado por justicia la palabra de yahweh en visión o sea físicamente le está hablando y dice que abraham le creó a yahweh le creyó a yahweh pero miren lo que dice el targo el targo nos dice y porque él puso su fe en la membra la membra la palabra del eterno cuando aparece físicamente porque abraham puso su confianza en la membra entonces en la membra del señor entonces él recogió sus méritos esto nos prueba a nosotros en el targo la versión hebrea de la torá la aramea perdón de la torá nos dice que el que estaba frente a abraham era la membra era la palabra del eterno y de él y abraham lo reconoce como el eterno mismo vamos al pacto de las piezas el pacto de las piezas en génesis 15 7 le cuando le dice yo soy yahweh que te sacó de bur de los caldeos para darte a heredar esta tierra y él respondió señor yahweh en que conoceré que la que lo la he de heredar y viene el pacto de las piezas recordemos que en el pacto de las piezas el eterno le ordena a abraham traer una becerra una cabra un carnero y una tórtola y un palomino partidos por la mitad poner cada mitad de una enfrente de la otra y él debía caminar con abraham a través de las piezas el pacto consistía en que cuando las dos personas caminaban a través de las piezas si al si uno de los dos fallaba al pacto que estaban haciendo esa persona debía morir qué fue lo que hizo el eterno si abraham pasaba por ahí el lo más seguro era que él iba a fallar en algún momento es un ser humano nosotros fallamos miren lo que hizo el eterno hizo que descendiesen aves de rapiña y abraham las ahuyentaba pero de tanto ahuyentar las aves de rapiña dice que le sobrecogió un sueño abraham y una gran oscuridad cayó sobre él es decir él cayó digamos casi como inconsciente entonces el eterno dijo abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años ahí viene toda la profecía completa que ustedes la pueden leer y dice y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos en aquel día hizo hizo trabajo en un pacto con abraham diciendo a tu descendencia daré la tierra quién es esa antorcha de fuego el eterno hizo que abraham se estuviera casi inconsciente en un estado de inconsciencia pero quien hizo el pacto en nombre de abraham fue una antorcha de fuego quién es esa antorcha de fuego fíjense lo que nos dice éxodo 13 21 y yahweh iba delante de ellos aquí estamos hablando de israel saliendo al desierto de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego quién era esa columna de fuego esa columna de fuego era el eterno mismo dice que yahweh iba delante de israel en columna en forma de columna de nueve de nube para en el día y en columna de fuego para la noche nosotros entonces podemos mirar a través de de muchas de todas el éxodo que esa columna de fuego era una también era una imagen visible de luquín éxodo 24 17 nos dice y la apariencia de la gloria de yahweh era como un fuego abrazador en la cumbre del monte de los hijos de israel pero aquí nos dice yahweh es la columna de fuego pero esto éxodo 24 nos dice la gloria de yahweh es el fuego abrazador que estaba a los ojos de los hijos de israel quién es la gloria de yahweh juan 17 5 dice ahora padre glorífica me junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese el mismo yeshua reconoce que él es la gloria de yahweh en juan 17 24 dice padre los que tú me has dado quiero que donde yo esté también estén también conmigo para que contemplen mi gloria la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo yeshua en la gloria del eterno esto también lo podemos confirmar cuando el 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 moisés le pide que le muestre su gloria y moisés puede ver la espalda mientras yahweh el el todopoderoso lo guarda en la roca entonces cuál que podemos concluir quién era esa antorcha de fuego una imagen visible de el ojín pero vamos más allá hebreos 12 29 nos dice porque nuestro el ojín es fuego consumidor éxodo 3 2 dice y se le apareció el ángel de yahweh en una llama de fuego en medio de la zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego pero la zarza no se consumía varias veces aparece él esa esa llama de fuego pero aquí en éxodo 3 2 nos aparece bajo un nombre que vamos a entrar este minuto a estudiar quién es el ángel de yahweh ahora lo llama el ángel de yahweh vamos a mirar esta figura y vamos a tratar de descubrir en la escritura quién es el ángel de yahweh recuerden una muy importante aquí no se trata de lo que nosotros creemos y que yo creo que el ángel de yahweh es es jesúa yo creo que el ángel de yahweh era un mensajero muy especial no aquí no se trata de lo que nosotros creamos aquí se trata de lo que la palabra del eterno dice entonces vamos a tratar de descubrir quién es este ángel de yahweh génesis 16 6 nos habla de la primera aparición del ángel de yahweh el ángel de yahweh aparece a agar agar por los celos que ya tenía sara sara y todavía los celos que ella tenía por el nacimiento de ismael está atormentando la afligiendo la vida de agar y finalmente agar tiene que huir de delante de sara y aparece el ángel de yahweh y fíjense las palabras miren las palabras del miren las palabras de la palabra del ángel le dijo también le dijo el ángel vuélvete a tu señora me están escuchando bien yo yo oigo aquí como un eco aló bueno entonces continuamos entonces fíjense en las palabras del ángel le dijo también el ángel de yahweh multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud noten desde acá desde el principio esto que es muy importante la la forma como el ángel habla el ángel es el que está diciendo que él es el que tiene la autoridad para multiplicar la descendencia de agar un ángel un mensajero normal digamos de los de los ángeles del eterno tendría esa autoridad para decirle para dar esa 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 profecía pero sigamos mirando además le dijo el ángel de yahweh he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamará su nombre ismael porque yahweh ha oído tu aflicción y él será hombre fiero su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará entonces pongan atención llamó el nombre de yahweh que con ella hablaba o sea él él ella agar sabía con quién estaba hablando y lo llamó tú eres el roi el dios poderoso que ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve así es como nos dice la versión pero vamos a mirar otra versión que la versión de la reina manera pero vamos a mirar la versión ortodoxa de la de la de la yuiz bígol que nos dice y llamó al nombre de hashem que hablaba con ella el roi el dios que me ve porque dijo yo lo he visto y yo hay yo también lo he visto después de después de que él me ha visto a mí es decir la pregunta es cómo es que lo pude ver y estoy yo viendo que estoy viva porque está diciendo agar estas palabras porque ellos conocían que nadie puede estar en la presencia del del elojín poderoso del el elojín todopoderoso sin morir entonces ella sabe que está hablando ella no dice ella sabe que está hablando con el ángel de yahweh pero ella lo identifica como el dios todopoderoso que la vio y aún así ella sigue viviendo quiere decir que no es ya buen sí que está diciendo la imagen visible de yahweh entonces llamó el nombre de yahweh que con ella hablaba tú eres el roi el dios todopoderoso el dios poderoso que me ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve esto son otras versiones ahora recordemos esto a yahweh nadie lo ha visto éxodo eso 33 20 dice porque no puede verme el hombre y seguir viviendo nadie podría estar en la presencia de yahweh sin morir juan 1 18 dice a elohim nadie lo ha visto jamás el hijo único que está en el seno del padre lo ha contado juan 6 46 no que haya alguno visto al padre sino aquel que vino de dios este ha visto al padre ahora no la tierra no puede contener allá o en persona esto es muy importante entenderlo porque ya bueno podría presentarse por ejemplo en este caso delante de en primera de reyes nos dice es que verdaderamente habitará el ojín con los hombres sobre la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte cubano menos esta casa que yo te he construido nada lo puede contener recuerden que él es la luz eterna él es él es la luz eterna y viva y saía 66 1 y 2 dice el mismo yahweh los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies es decir nada puede contener a yahweh en persona ahora entendamos esto es muy importante el ángel el ángel el ángel el o mala en en hebreo es un mensajero es un enviado así que jesús a él se definió a sí mismo como el mala cuando dijo porque yo no he hablado por mi cuenta sino que el padre que me ha enviado me ha mandado lo que yo tengo que decir y hablar y yo sé que su mandato es vida eterna por eso lo que yo hablo lo hablo como el padre me lo ha dicho a mí ahora él está diciendo que él es un enviado él es un mensajero es lo que está diciendo en otras palabras es él es un mala de yahweh porque porque él en el sentido de que él es un mensajero él no vino a hablar por su propia cuenta pero no un mensajero como los demás ángeles porque los demás ángeles traen mensaje del eterno el ángel de yahweh se identifica a sí mismo como el mismo eterno y habla en primera persona no como que el eterno manda a decir algo y ahorita vamos a ver la diferencia entre las palabras de un profeta y las palabras del ángel de yahweh ahora recordemos esto cuando nosotros estamos diciendo que el que el ángel que el ángel de yahweh es una emanación del ojín que nosotros sabemos que ya lo vimos que jesús salió del padre es una emanación del padre jesús es esa luz del primer día que salió del padre que al final va a volver otra vez al padre esto concuerda perfectamente con lo que el judaísmo llama con la con él con él con él con el ser que el judaísmo llama metatron hay un hombre si un hombre es él dice el judaísmo quien es un ángel y este ángel es metatron el guardián de israel él es un hombre en la imagen del santo bendito es él quien es una emanación de él de elohim si metatron es yahweh esto lo dice en el judaísmo más antiguo ellos sí reconocieron lo que nosotros estamos hoy probando que esa imagen visible que ese ángel de yahweh es el que después a esa emanación de elohim es esa palabra viva de yahweh que aparece y que los hombres la pueden ver sin morir pero que es el mismo eterno o sea es una emanación del eterno de él no puede decirse que es creado formado o hecho pero él es una emanación de elohim así que cuando nosotros estamos hablando de de yeshua como el ángel de yahweh nosotros estamos no estamos yendo en contra de lo que le ha sido revelado al al judaísmo nosotros estamos afirmando lo que la palabra de elohim dice lo que la palabra de elohim dice que es exactamente lo que creía el el judaísmo antiguo fíjense entonces vamos a génesis 22 11 el ángel de yahweh y abraham pónganle atención a estos diálogos es muy importante respondió abraham dios te proveerá de cordero para el holocausto hijo mío aquí estamos hablando de él de la de lo que estudiamos en la paracha pasada cuando él cuando el eterno le pide a abraham que sacrifique a su hijo isaac el eterno le dice en inglés lo encontramos más más fácil de entender porque dice dice dios o elohim se proveerá a él mismo de un cordero o él mismo por él mismo proveerá del cordero ahora dice cuando llegaron al lugar que dios le había dicho edificó abraham un altar y compuso la leña y a toda esa su hijo y extendió el altar y extendió abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de yahweh le dio voces desde el cielo y escuchen aquí el ángel de yahweh no está presente está dándole voces desde el cielo pero pongan atención a lo que le va a decir el ángel de yahweh abraham que nosotros muchas veces lo leemos nosotros muchas veces lo leemos pero no caemos en cuenta de las palabras que nos está diciendo dice no extiendas tu mano está hablando el ángel de yahweh desde el cielo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagan nada porque yo ya conozco que temes a elohim por cuanto no rehusaste tu hijo único tu único no me rehusaste quién fue el que le pidió a abraham que sacrificar a su hijo fue el eterno aquí el ángel de yahweh está hablando que ya conozco que temes a elohim por cuanto no me rehusaste pero sigamos entonces alzó abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos fue abraham tomó el carnero le ofreció en holocausto el lugar del hijo llamó a abraham en aquel lugar ya voy ya voy a iré ya voy proveer a por tanto se dice en el monte de yahweh será provisto ahora miren el segundo mensaje del ángel de yahweh y llamó el ángel de yahweh a abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo por mí mismo he jurado dice yahweh que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo que las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las fuerzas de sus enemigos fíjense es el ángel de yahweh que está hablando pero le dice por mí mismo he jurado dice yahweh yo por cierto te bendeciré es decir el ángel de yahweh habla siempre en primer lugar miremos acá en la sala en la salsa ardiente éxodo 3 2 el ángel de yahweh aparece a moisés en la salsa ardiente pero como se identifica pongan atención y se le apareció el ángel de yahweh en una llama de fuego en medio de la salsa y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía entonces moisés fue y dijo iré yo y veré esta gran visión porque causa la salsa no se quema ahora el el que aparece es el ángel de yahweh pero dice viendo yahweh que él iba a ver lo llamó el ojín de en medio de la salsa quien era el que estaba en medio de la salsa el ángel de yahweh pero que nos dice la tora inmediatamente que quién es es el mismo el ojín miren lo que le dijo yo soy el dios de tu padre el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob ustedes creen que un ángel cualquiera un ángel común de los creados de los ángeles creados para servir al eterno pudiera identificarse como el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob eso sería impensable yahweh no comparte su gloria con nadie y ya sigue hablándole de toda la salida de egipto pero él le dice que está viendo la aflicción del pueblo y les va a anunciar la salida de equipo pero noten siempre que aparece el ángel de yahweh es ser él su diálogo su palabra es como yahweh mismo entonces sigue más adelante y le y le dijo moisés moisés respondió a los fin quién soy yo para que vaya faraón y saque de egipto a los hijos de israel y él respondió ve porque yo estaré contigo y ésta te será por señal de que te enviado cuando haya sacado al pueblo serviréis a dios en este monte y dijo moisés a lo que he aquí que yo llego a los hijos de israel y les digo el elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntan cuál es su nombre que les responderé y respondió el ojín a moisés yo soy el que soy y así dirás a los hijos de israel yo soy envió a vosotros yo soy el que soy yo soy el que soy el de ayer el de hoy y por los siglos ese es el nombre eso lo que significa el nombre de yahweh yo soy el que soy el eterno por eso es que lo llamamos el eterno porque no tiene él no tiene principio él no tiene fin él era el mismo ayer es el mismo hoy y será el mismo mañana sin embargo hebreos 13 8 también nos dice que yesúa es el mismo ayer hoy y por los siglos esto a nosotros que nos está diciendo puede podría yesúa si fuera diferente a yahweh podría yesúa de decir que tiene los mismos atributos del eterno el eterno es celoso y no comparte su gloria con nadie el eterno es uno ahora miremos lo que pasa frente al mar rojo éxodo 13 21 dice yahweh iba delante de ellos en columna en una columna de nube y en la noche en una columna de fuego éxodo 14 17 éxodo 14 17 y aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en faraón aquí están frente al mar rojo ya el 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 faraón viene persiguiendo al pueblo y el pueblo se encuentra delante de él verso 19 dice y el ángel de yahweh que iba delante del campamento de israel se apartó e iba en por de ellos quien dice en éxodo 13 21 que era el que iba delante del delante del 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 miren en la parte de arriba en éxodo 13 21 quién era el que iba delante del pueblo en una columna de nube dice que era ya en el ver en éxodo 14 17 nos dice que era el ángel de yahweh el ángel de yahweh es una es una imagen visible de elohim dice iba delante del campamento de israel y se apartó e iba en por de ellos y así mismo la columna de nube que iba delante se apartó y se puso a su espalda a sus espaldas hasta aquí pareciera dos pareciera que el ángel de yahweh iba delante del campamento y que la columna de nube también pero o sea iban y estaba en el alas en la retaguardia digamos del pueblo pero que nos dice el verso 20 y esto lo pueden ustedes ver en cualquier idioma en el mismo hebreo que no dice e iban en plural sino en singular e iba entre el campamento de los hebreos y el campamento de israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba israel de noche y en toda la noche nunca se acercaron nosotros muchas veces leyendo rápido no le ponemos atención al singular y al plural recordemos es uno pero plural es uno con varias manifestaciones pero es uno por eso aunque no se está hablando aparentemente de dos uno que está cuidando al campamento israel al al en el frente y el otro a la espalda él continúa diciendo que es uno solo y éxodo 23 13 21 perdón dice que era yahweh y éxodo 14 el ángel de yahweh dice en isaías 52 12 no lo no lo no lo confirma porque no saldréis apresurados porque yahweh irá delante de vosotros él era él él y él y en la versión de de la juiz con de complete juiz bible nos dice que no nos dice que el dios de israel también estará detrás de ti o sea irá delante en esa versión en la versión que conocemos dicen os congregará el dios de israel pero en las otras versiones nos dice que el yahweh irá delante y yahweh irá atrás entonces todo esto está confirmado en la palabra el que iba adelante era yahweh el que iba atrás era yahweh pero no lo no lo no lo llama también el ángel de yahweh en éxodo 23 el 23 20 yahweh envió al ángel de yahweh delante del pueblo de israel con estas instrucciones génesis 23 20 pongan atención y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino te introduzca en el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le sea rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él o sea no es no es un ángel cualquiera es 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 el ángel de yahweh es que él el que el mensajero que él ha enviado pero si en verdad dice oyeres su voz e hiciere lo que todo lo que yo te dijere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren fíjense nosotros en la torá nos dice que nosotros tenemos que obedecer lo que los ángeles nos digan verdad que no no nos dice eso sin embargo al ángel de yahweh nosotros tenemos que escuchar su voz tenemos que seguirlo y tenemos que hacer lo que él nos diga dice porque mi ángel irá delante de ti te llevará a la tierra del amorreo y después todos los eos y a los cuales yo haré destruir ahora miren esto podemos confirmar esto que nosotros tenemos que escuchar a yeshúa no ya vimos la torá nunca nos dice que escuchemos lo que nos dice el ángel sin embargo miren lo que nos dice mateo 17 1 13 yeshúa recuerdan la transfiguración yeshúa lleva a tres de los discípulos al monte y se transfigura y en el verso 5 les dice mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír a nosotros tenemos que oír a yeshúa el hijo de lo jim y de la misma manera que teníamos que escuchar al ángel de yahweh y los dos son la imagen visible de lo jim así que podemos pensar y podemos concluir sin forzar ningún texto que yeshúa que el ángel de yahweh que aparece es el mismo ya el la imagen visible que después se hizo hombre con el nombre de yeshúa deuteronomio 18 15 también le advierte el eterno a moisés profeta del medio de ti de tus hermanos como yo te levantará yahweh a él oíréis miremos en el tiempo de los jueces que pasa con el ángel de yahweh el ángel de yahweh subió de gilgal a boquín y dijo yo os saqué de egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros pregunta para todos quién fue el que sacó a israel de egipto el eterno cómo es que el ángel de yahweh si no es el eterno mismo una imagen visible del eterno cómo es que el ángel de yahweh le dice le dice al pueblo yo lo saqué de egipto yo los introduje en la tierra y sigue diciendo después con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra más vosotros no habéis atendido a mi voz dice el ángel de yahweh fíjense aquí volvemos que había dicho en éxodo ustedes tienen que oírlo pero pero aquí ya viene y les dice pues como ustedes no han escuchado mi voz por tanto yo no voy a echar a los enemigos de delante de ustedes y los enemigos van a ser azotes suyos y sus dioses van a ser tropezaderos cuando el ángel de yahweh habló estas palabras dice a todos los hijos de israel el pueblo alzó su voz y lloró el pueblo entero estaba viendo al ángel de yahweh y el ángel de yahweh les estaba diciendo que yo lo saqué de egipto quién es el ángel de yahweh yo creo que la conclusión va saliendo y de manera suficiente ahora miremos esta diferencia cuando es un profeta y cuando es el ángel de yahweh dice que cuando los hijos aquí vamos a entrar en jueces 6 la historia de gedeón fíjense jueces 6 7 dice cuando los hijos de israel clamaron a yahweh a causa de los medianitas yahweh envió a los hijos de israel un varón profeta aquí es un varón un profeta un mensajero pero ya no es el ángel de yahweh pero mírenlo como el 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 lenguaje que utiliza él les dijo así ha dicho yahweh dios de israel yo sí sé salir de egipto yo saqué de la casa de servidumbre pero él ya les dice esto lo ha dicho yahweh el dios de israel ahora cuando habla el ángel de yahweh el ángel de yahweh dice yo os saqué de egipto es una diferencia muy sutil pero es una diferencia que sí que ya repetida en todas las ocasiones que el ángel de yahweh se presenta no se está diciendo nos trae una revelación muy importante y vino el ángel de yahweh se sentó debajo de la encina que está en ofra y su hijo gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los medianitas el ángel de yahweh se le apareció y le dijo yahweh está contigo varón escondado y valiente y gedeón le respondió a señor mío si yahweh está como con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto y dónde están sus maravillas que los padres nos han contado diciendo no nos sacó yahweh de egipto y ahora yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los medianitas y dice y mirándole quién mirándole yahweh le dijo con quién estaba hablando gedeón está hablando con el ángel de yahweh pero quién es el que lo mira y le dice el mismo yahweh mismo yahweh le dijo ve con esta fuerza y salvarás a israel de la mano de los medianitas no te envío yo fíjense que siempre lo mismo el que está para el que ellos están viendo es el ángel de yahweh pero el que está hablando es yahweh mismo le dijo señor mío con que salvaré a israel mi familia es pobre y yahweh le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo de que has hablado conmigo acá estamos a un momento por favor entonces el ángel de yahweh ya sigue sigue acá perdón un minuto en el entroje de hombre paró un cabrito panes y levadura y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y el ángel de yahweh le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así y extendiendo el ángel de yahweh el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña y el ángel desapareció el ángel de yahweh desapareció cuando desapareció entonces gedeón viendo gedeón el ángel de yahweh dijo señor yahweh he visto al ángel de yahweh cara a cara pero yahweh le dijo pasa a ti no tengas temor no el ángel de yahweh pero lo llama él sabe que vio a yahweh cara a cara y es el que le responde pasa a ti no tengas temor no morirás que edificó gedeón altar al eterno y lo llamó yahweh saló salón fíjense esto es este juego de entre entre la imagen visible del ángel de yahweh y la y la expresión si vimos al ángel de yahweh vimos a yahweh pero no morimos así que así que estamos hablando de que el ángel de yahweh es una imagen visible de el ojín acá ya entró a ver no un momentico por favor yo veo si de pronto podemos a ver si podemos entrar acá un momento por favor un momentico momentico por favor vamos a ver un cambio de tecnología un minutico por favor ya ya seguimos se tiene un minuto con el favor con esto con esto con esto con esto con esto a ver no con esto y es que no puede conectar el powerpoint ahí como conectarte del powerpoint No se oye. ¿Aló? Ay, ay, ay. No, volvamos más bien a conectar acá. Ay, disculpen, no sé, es que de verdad que estamos... Liliana se escucha, se escucha Liliana. Se escucha Liliana. Y ya nos regresó aquí el... Liliana se está escuchando, Liliana. ¿Ah? Se está escuchando, Liliana. Ahí está. Bueno, entonces, ya, sigo, sigo. Eso, bueno, seguimos acá, así como estamos, porque más bien terminamos así. Tenido hijo de Sanzo diciendo, en el verso 9, entonces, perdón, en el verso 8. Entonces, le dijo, me dijo que iba a concebir y a dar a luz un hijo. Entonces, oró Manoa a Yahweh y le dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Yahweh oyó la voz de Manoa y el ángel de Yahweh volvió a la mujer. Aquí, hasta aquí, vamos, como con mucha lógica, digamos, el eterno está hablando y el ángel de Yahweh está apareciendo. Entonces, Manoa le dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño que debemos hacer con él? El ángel de Yahweh le respondió, la mujer se guardará de todas las cosas que te dije y da, pues, todos los requisitos que lo había puesto para el nazareto de Sansón. Ahora, fíjense, quiero que vean el verso 17 y 18. Manoa está viendo al ángel de Yahweh, entonces le pregunta, le pregunta a Manoa al ángel de Yahweh, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? El ángel de Yahweh le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Admirable, admirable, pongan atención a esto, el nombre del ángel de Yahweh es admirable. ¿Qué es admirable? ¿Cuál es la palabra admirable en hebreo? Es la palabra pelé, que es algo incomprensible, milagroso, maravilloso, y en Isaías 9.6 nos dice la profecía, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, esto lo vimos la semana pasada, y se llamará su nombre Pelé Joetz, admirable consejero. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el ángel de Yahweh a Manoa? Le está diciendo, le está diciendo acá, le dice, mi nombre es Pelé, es admirable, es milagroso, es alguien maravilloso, el mismo nombre que Isaías dijo que iba a tener, Yeshua, ese niño que iba a nacer en Belén. Pelé, recordemos además que no solamente tiene el nombre de admirable, sino que tiene el nombre del todopoderoso, el gibor, tiene el nombre del aviat, el padre eterno, y el príncipe de paz. Entonces, es Yeshua, el ángel de Yahweh, comparten el ser la imagen visible del Elohim, comparten el mismo nombre y comparten el hecho de ser mensajeros del Elohim, que el hombre no puede ver sin morir. Sigue diciendo que Manoa tomó el cabrito, etcétera, y cuando en el verso 21 dice, y el ángel de Yahweh no volvió a aparecer a Manoa, entonces conoció Manoa, que era el ángel de Yahweh, y escuchen lo que dijo Manoa, dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Elohim hemos visto. Si él sabía que era el ángel de Yahweh, él está diciendo que también, lo mismo que dicen todos, vimos a Elohim cara a cara. O sea, el ángel de Yahweh es una imagen visible de Elohim. Bueno, fíjense en este que es un tema, es un tema muy, muy, muy interesante. La compra de los altares por David. Aquí vamos a entrar, y voy a entrar muy rápido porque este es un tema que se merece todo un estudio, que es la compra de los altares. Más o menos les voy a decir el contexto. David ordena un censo para Israel, el Eterno se enoja por el censo. ¿Por qué se enoja el Eterno y por qué se viene contra el pueblo? Porque David ordenó ese censo. Porque recordemos que el Eterno dijo que la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, incontable. Contar a Israel es ir contra la promesa del Eterno. Entonces viene una maldición sobre el pueblo y empieza una mortandad sobre Jerusalén. Y vamos a ver lo que nos dicen dos textos. Uno en Segunda de Samuel 16. Segunda de Samuel 16 nos cuenta que durante este evento donde David había buscado o había obtenido esa reacción tan fuerte de parte del Eterno por el censo, nos dice que el ángel de Yahweh estaba allí parado junto a la era de Araúna Jebuseu. Y David le dijo a Yahweh cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces, bueno, ya viene todo el diálogo, pero ¿qué es lo que nos interesa acá? El ángel de Yahweh está presente y David le compra a Araúna Jebuseu, le compra un altar, un terreno para construir un altar para el Eterno y lo compra por 50 ciclos de plata. Y dice el verso 25. Y edificó allí David un altar a Yahweh y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y oyó las súplicas de tierra y de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Cuál es este altar que David le compró con el ángel de Yahweh allí presente a Araúna Jebuseu? Ese es el altar de la que después nos va a decir que es el altar de la vaca roja, donde la vaca roja iba a ser sacrificada. El altar de la vaca roja fue comprado por 50 ciclos de plata. ¿Qué significa 50? Jubileo, libertad. ¿Los ciclos de plata qué significan? Libertad también, redención. La plata es redención. ¿Y qué era lo que hacía? Y eso lo vamos a estudiar después, en la próxima semana. ¿Qué es lo que hacía la vaca roja? Redención del pueblo, limpieza ritual del pueblo. Entonces, está David junto a la era de Araúna Jebuseu, compra el altar de la vaca roja y lo compra por 50 ciclos de plata. Después, en primera de Crónica 21, nos dice que frente al mismo evento, hay otra compra que es el, también nos dice que el ángel de Yahweh estaba allí presente, pero ahora era junto a la era de Ornán Jebuseu. Y al santo David, sus ojos vio al ángel de Yahweh. Ustedes recuerdan en el salmo que vimos en la semana pasada, que David llama a la imagen visible de Elohim, mi señor, y dice, cuando estaba hablando de Melquisedec, ahora, aquí el ángel de Yahweh está presente, David le compra a Ornán Jebuseu, y ahora le compra, es el terreno para el templo. Fíjense acá, compra a Ornán Jebuseu, le compra el lugar por 600 ciclos de oro. ¿Por qué oro? Porque oro es la divinidad, y el oro representa la presencia misma del eterno en el lugar santísimo del templo. Y dice, y edificó allí David un altar a Yahweh, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Yahweh quien le respondió en el altar del holocausto. Entonces Yahweh habló al ángel y volvió la espada a la vaina. Viendo David, que Yahweh le había oído en la era de Ornán Jebuseu, ofreció sacrificios. Y en primera de Crónicas 22 dice, y dijo David, aquí en ese terreno estará la casa de Yahweh Elohim, y aquí en el otro terreno, el altar del holocausto para Israel. ¿Cuáles fueron los dos altares que compró entonces David? Con el ángel de Yahweh presente, los compró con Yeshua presente. El altar de la vaca roja, en segunda de Samuel, se lo compró a Araúna Jebuseu, por 50 ciclos de plata. Y el altar del templo, que se lo compró a Ornán Jebuseu, por 600 ciclos de oro. ¿Por qué a los Jebuseu? Porque ellos eran dueños en ese entonces de todo el terreno donde más tarde va a estar el templo. O sea, nosotros podemos ver que la compra de los dos altares, tanto el del templo, por 600 ciclos de oro, como el de la vaca roja, por 50 ciclos de plata, fueron comprados estando el ángel de Yahweh presente. Si el ángel de Yahweh es el mismo Yeshua, nosotros sabemos que Yeshua estuvo presente con David en la compra del altar donde él mismo iba a morir después. Y estaba presente cuando se compró el terreno para el altar, para construir el templo. Cuando nosotros vemos más adelante, Primera de Reyes 19, vemos el ángel de Yahweh y Elías, ¿Cómo vemos ahora al ángel de Yahweh? Al ángel de Yahweh lo vemos sustentando a Elías. Elías estaba bajo el enebro, se había quedado dormido, quería morirse, él estaba huyendo. Y dice, y volviendo el ángel de Yahweh, él miró y había a su cabecera una torta cocida sobre asguas y una vasija de agua. O sea, alguien vino y le sustentó, le dio su alimento. Volviendo el ángel de Yahweh la segunda vez, o sea, el que le había dejado todo esto era el ángel de Yahweh, lo tocó y le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. Después que comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en Oreb? Donde se recibieron, donde se recibió el pueblo, la Torá. Pero ¿qué es lo que tenemos que mirar acá? Aquí se cumple lo que nos dice el Salmo 34, 7. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí aparece el ángel de Yahweh siendo el Yiré, el proveedor y el que lo defendía. Miren lo que nos dice el Salmo 35, 1 con respecto al ángel de Yahweh. Y cuando nosotros ya entendemos quién es el ángel de Yahweh, no era un ser del pasado. Fíjense lo que dice el Salmo 35, 1. Disputa, oh Yahweh, contra los que a mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que me malintentan, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Yahweh los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Yahweh los persiga. El ángel de Yahweh, la imagen visible de Elohim, el que después nace en Belén como Yeshua, es el que acampa alrededor nuestro y nos defiende. ¿Cómo es posible que haya tanta gente hoy dejando a Jesús? Para mí eso es algo incomprensible. En otro pasaje, vemos a Zacarías, cuando Zacarías, ya en Zacarías, recuerden que el pueblo de Israel está regresando de Babilonia y de una manera simbólica, nos dice el libro de Zacarías, hay una visión donde se presenta, no una visión, una situación en la que se presentan, el sumo sacerdote Josué o Yehoshua, que nos está diciendo Zacarías que era el que había regresado para la construcción del templo, que estaba delante del ángel de Yahweh y también estaba Satanás a su mano derecha para acusarlo. Y dice, ¿quiénes estaban allí? Josué o Yehoshua, el ángel de Yahweh y Satanás, el sumo sacerdote, el ángel de Yahweh y Satanás, pero dijo Yahweh a Satanás, o sea, cuando el ángel de Yahweh habla, la escritura nos dice, dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda a Satanás, o sea, no dijo, yo te reprendo, porque el que está hablando es el ángel de Yahweh, pero nos dice la palabra que es Yahweh mismo el que está hablando. Ahora, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Qué fue lo que hizo? Le cambió las vestiduras viles por vestiduras de honra. Recordemos todo esto con que tiene que ver, esto tiene que ver con, recuerden que Yeshua tiene el mismo nombre de Yehoshua, que era el sumo sacerdote en ese tiempo de Zacarías, y él es el que le cambia las vestiduras viles por las vestiduras de honra, que fue lo que hizo Yeshua en el madero. Yeshua no representaba a nosotros, a Israel, no representaba, y él se vistió, él mismo, al hacerse responsable del pecado de Israel, se vistió con esas vestiduras viles para después presentarnos delante del Eterno con vestiduras de honra. Todo esto lo hizo ¿quién? El ángel de Yahweh, pero identificándose como Yahweh mismo. Y ya terminamos con este punto que es muy importante para que cerremos con todo el pacto de Abraham. Ya vemos, ya vimos quién es el ángel de Yahweh. Ahora, miren esto, Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Yahweh, apareció Yahweh, y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el Chadai, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y el O'Him le habló diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, te multiplicaré. Bueno, ya conocemos toda la promesa. Miren esto, miren aquí lo que nos dice el Targon, la versión aramea. Nos dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se reveló a Abraham y le dijo, yo soy el Chadai, ve delante de mí y sé perfecto y yo estableceré mi pacto entre mi membra, o sea, el pacto es entre la palabra del Eterno, la membra, que es la palabra cuando puede aparecer físicamente y tú. La palabra apareció a Abraham en la palabra Ra'a en el que significa tener una visión literalmente y también figurativamente, pero en este caso lo estaba viendo literalmente. ¿Quién es entonces el Chadai? El Chadai es uno de los nombres del Eterno, el cual representa una manifestación reducida de Hashem, es una manifestación de Hashem que un humano puede ver sin morir. Esto es un comentario de Rache. Esto no es algo que yo estoy concluyendo. El mismo judaísmo nos está diciendo en su contradicción por seguir a Ramban, porque Ramban dijo que él no era un yajid y no un ejad, en su misma contradicción encontramos a Rache diciendo lo que sí de verdad dice la palabra, que Hashem tiene una manifestación reducida que un humano puede ver sin morir y esta manifestación se llama el Chadai. Recuerden que aprendimos la semana pasada la palabra Simzum, que es una manifestación reducida de Adonai o del Eterno en el judaísmo, pues la palabra Chadai, dice el mismo judaísmo, es un Simzum de Adonai porque él toma la forma de un hombre para manifestarse. Nosotros no estamos yendo contra nada, no nos estamos inventando nada, la palabra misma nos dice que el Eterno tiene una forma reducida para manifestarse en la forma de un hombre y la palabra nos confirma que Yeshua no tuvo en cuenta el ser como Dios para venir y humillarse hasta lo sumo y volverse en la forma de un hombre. Exactamente lo que es Simzum en hebreo. La palabra Chadai literalmente significa pecho y representa como la parte femenina, digamos, de Hashem, esa parte que arropa, que abraza al ser humano que se puede presentar. Estas son citas tomadas del libro del regreso del marrano Cocher. El Chadai apareció a Abraham, Isaac y a Jacob. Génesis 35.9 nos dice, mire, lo dice el mismo Eterno, le dice, tu nombre es Jacob y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel. También le dijo Elohim, yo soy el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Chadai, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán. O sea, el Eterno dice, yo soy el Chadai, pero que nos dice en Éxodo 6.1, le dice a Moisés, habló todavía el Eterno a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, como el Chadai, más en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Cuando se presentó el Eterno, dice el mismo, aquí nadie le está aumentando, aquí nadie le está quitando. El Eterno dijo, habló, el Eterno a Moisés y le dijo, yo soy Yud, Hed, Bar, Hey, pero aparecí a Ra, aparecí físicamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Chadai, como el Dios omnipotente. El Chadai es la imagen visible del Elohim que se puede presentar delante de los hombres. No se presentó como Yahweh, se presentó como el Chadai. Así que el Chadai, siendo la imagen visible, es Yeshua mismo, el que después viene como Yeshua cuando nace en Belén. Recuerden, él no tenía el nombre de Yeshua antes. Aquí se presenta como el Chadai, se había presentado como el ángel de Yahweh. Y terminamos con esto. Fíjense la controversia que hay con el texto de Apocalipsis 1. Lo leemos y terminamos aquí. La revelación de Yeshua que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviando la por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, esta es la revelación de Yeshua que da la revelación como el ángel de Yahweh. Entonces dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua y de todas las cosas que ha visto. Bendecido el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Entonces le dice Juan a las siete iglesias, a la gracia y paz a vosotros del que es el que era y ha de venir. ¿Qué fue lo que vimos ahora? ¿Qué era el nombre de Yahweh? El nombre de Yahweh el eterno, el que es, el que era y el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono, los siete espíritus de Yahweh que están en Yeshua, lo vimos también la semana pasada. Y dice, sigue diciendo el verso cinco, miren esto, verso cinco y verso seis, y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí estamos hablando de Yeshua sin ninguna duda, pero miren lo que dice el siete, es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Quién es el que viene? Yeshua. Y si todo ojo lo ve, es porque es la imagen visible de Elohim, todo lo vamos a ver y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces termina diciendo en el ocho, yo soy el aleptap, el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor el que es, el que era y que ha de venir el chaday, el todopoderoso. ¿Cuál es la controversia aquí? ¿Quién es el que habla? ¿Habla el padre o habla Yeshua? Porque si nos devolvemos al verso 5, es Yeshua del que está hablando y es muy claro que es Yeshua porque fue el que nos lavó de nuestros pecados, el que nos hizo reyes y sacerdotes, pero igual que el eterno es aleptap y Yeshua es aleptap, el eterno es el que era, el que es y el que ha de venir, Yeshua era, también nos dice la palabra, el que era, el que es y el que ha de venir y se identifica como el chaday, el todopoderoso, esa imagen del eterno que el hombre puede ver sin morir. Así que esto nos aclara a nosotros cuando nos dice Yahweh, yo me presenté físicamente, yo me presenté delante de Abraham, de Isaac, de Jacob, como el chaday, como el chaday y aquí nos confirma en Apocalipsis que es Yeshua el chaday. Ahora, entonces, vamos, espero que hoy nos disculpan y verdad, yo, no saben, lo agradecía que yo soy con el eterno de que esta familia de Costa Rica, Jorge y Magali y David estén con nosotros porque fueron la salvación esta noche. El eterno siempre sabe cómo hace las cosas, pero espero que en este mensaje y continuamos la próxima vez, no se pierdan el próximo lunes, esperamos ya no tener estos problemas técnicos y el próximo lunes ustedes van a ver muchísimas más confirmaciones de que el Yeshua es la imagen visible de Yahweh, es uno con el eterno, es su palabra hecha hombre, es el mismo, esa emanación del eterno que vino a nosotros también a salvarnos, no hay tres dioses distintos como decía la Trinidad, no hay dos, no hay dos seres divinos, eso no lo dice la palabra, no hay una dignidad como se está diciendo hoy, Yahweh es uno, es un Ejad y estamos entendiendo que esa emanación de Yahweh es hasta ahora como hemos visto la palabra del eterno en forma física, el ángel de Yahweh llamado en la otra ocasión cuando es mensajero frente a alguien y el Shaddai cuando es revelado el mismo eterno especialmente a Abraham, a Isaac y a Jacob, que el eterno nos bendiga, que el eterno nos prepare para el próximo lunes porque tenemos cosas muy, muy interesantes y que toda la semana sea de bendición para ustedes, shalom, shalom, hoy si no vamos, hoy no podemos entrar como hemos entrado las semanas anteriores porque estamos, la pobre Magali aquí está ya con el brazo encalambrado de sostener el teléfono, pero los quiero mucho y bendiciones que el eterno nos dé a todos una semana llena de su presencia, de su bendición y que el Shaddai mismo, el ángel de Yahweh acampe alrededor nuestro y nos defienda. Amén, amén y shalom para todos. Bye. Chau. 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 Chau.